Parece que ha llegado el final de la corrección en la serie de precios de MAFRE después de unos descensos de casi tres meses. El valor se encuentra cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde todo parece querer mostrarnos la vuelta de las compras. La superación ayer miércoles de la resistencia de los 3,04 es el primer síntoma de la entrada de las compras y de las altas posibilidades para que veamos la continuación de las alzas. A medio plazo es importante que veamos la continuación de las subidas aunque para ello deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 3,19 máximos del pasado mes de febrero. Esto nos confirmaría la continuación de las subidas hasta el nivel de los 3,46 máximos anuales. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de los 2,84. Último apoyo en la media de 200 sesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!